El principal problema económico que tenemos los argentinos es la inflación, lo sentimos en el bolsillo. El último dato nacional oficial es de abril, los precios aumentaron un 6%. ¿Qué pasó en mayo y sobre todo qué pasó en Córdoba? De eso nos va a hablar un colega que tengo acá, bienvenido Gaby de La Voz del Interior. ¿Cómo estás? Gabriel Esbri, editor, uno de los editores de la sección Ciudadanos y además una persona que está habituada a monitorear los precios en Córdoba con un trabajo muy interesante que hace La Voz desde hace tiempo. Contanos un poco primero de qué se trata eso. Bien, efectivamente La Voz del Interior viene desde hace 15 años haciendo un relevamiento de precios. Tomamos las cuatro principales cadenas supermercadistas de Córdoba y tenemos una canasta pensada para una familia de tipo de Córdoba de clase media. Una pareja adulta y dos niños en edad escolar. Son 41 productos que integran esta canasta y como te decía, la relevamos todos los meses al final de cada mes y vamos viendo cuál es la evolución que viene teniendo este... Bien, y es básicamente en los hipermercados, en una muestra de supermercados, hipermercados. Super, hipermercados, en la ciudad capital. Perfecto. En la ciudad capital, sí. Bien. Bueno, y en mayo... ¿Qué dice? A ver, ¿qué nos anticipa? ¿Qué pasó con los precios en mayo? Bueno, los precios vienen subiendo de manera realmente preocupante, digamos, desde hace ya bastantes meses. Y en mayo el dato saliente fue que esta canasta, pensada, ya te digo, para una familia de clase media, superó por primera vez los 50 mil pesos. Es decir, una familia tipo de Córdoba gastó en mayo más de 50 mil pesos solamente para hacer las compras de super. A eso después le tenés que agregar el resto de los costos. Vivienda, salud, educación, bueno, esparcimiento. Exactamente. Acá, por ejemplo, podemos ver en la placa cómo viene evolucionando justamente el costo de la canasta. Aumentó un 4,96% en mayo para llegar a 50 mil 621 pesos. En los últimos 12 meses el incremento es realmente alarmante, 62.7%. Y en lo que va del año, no está acá destacado en la placa, pero en lo que va del año, es decir, desde fines de diciembre del año pasado, el incremento es del 39,1%. Claro. A comienzos de año, digamos, si esta misma compra la hacíamos a comienzos de enero, la familia gastaba 36 mil pesos, hoy gasta 50 mil, es decir, en apenas 5 meses hay que disponer de 14 mil pesos más para poder comprar exactamente los mismos productos. Ese es un aumento, aparte, que anticipa lo que puede ser la inflación en el año si todo sigue así, esa magnitud. Los dos peores meses fueron febrero y marzo, donde realmente los precios se descontrolaron en la economía argentina. Según nuestro relevamiento, en febrero aumentaron un 9% los precios de la canasta básica y en marzo un 12%. Después se desaceleró parcialmente, digamos, el aumento, pero en un nivel realmente alto, aproximadamente 5 puntos cada mes. Bien. Bueno, trajiste más placas. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Estos son los 5 productos que más aumentaron en el mes. De todos los que releva la voz, estos son los que más aumentaron. Exactamente. Bueno, la cebolla aumentó un 73%. Estamos hablando de aumentos solamente en el último mes, en los últimos 30 días. La cebolla aumentó un 73%. Hoy el kilo, si mal no estoy viendo aquí, está por arriba de los 150 pesos. La lavandina, un producto de mucha rotación en los supermercados, aumentó un 54%. El tomate, cualquier familia lo debe saber, lo caro que está el tomate hoy, tanto en los super como en las verdulerías, aumentó un 41%. Los desodorantes, tanto el masculino como el femenino, aumentó un 32,8%. Y los fideos, que es un producto muy vinculado al incremento del trigo, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, aumentaron un 27%. Venía el aumento en los fideos, en las pastas venía un poco como contenido. Primero aumentó la harina, después aumentó el pan y ahora el impacto se está sintiendo en los fideos, que también es un producto de consumo muy masivo en las familias de Colombia. Terribles los aumentos y distribuidos en todos diferentes productos de mucha necesidad. A ver acá, ¿de qué se trata esto? Este no es uno de los productos que más ha aumentado, pero sí es algo que se notó con mucha particularidad en mayo, que es casi la desaparición del aceite de girasol de las góndolas de los supermercados y hipermercados de Córdoba. Sí se encuentra aceite mezcla, que es por un lado un poco más económico, pero es lo que hoy las empresas aceiteras están disponiendo para entregar a los supermercados, pero realmente hoy es muy difícil encontrar aceite de girasol. El Gobierno Nacional está rediscutiendo los alcances. ¿Se sabe a qué se debe este desabastecimiento? Exactamente. En este producto. Las empresas aceiteras están rediscutiendo lo que se denomina el fideicomiso aceitero. El Gobierno Nacional ya desde hace un buen tiempo ha acordado con las empresas aceiteras habilitarle la posibilidad de exportar buena parte de la producción de aceite, pero reservando una porción determinada de producto para el mercado doméstico a un precio claramente diferencial. Lo que ha sucedido con, recién hablábamos, el impacto a nivel de los fideos por el tema del trigo, a propósito de la guerra entre Rusia y Ucrania, también se observa con la producción de girasol a nivel mundial. Está aumentando mucho, viene aumentando mucho el precio del girasol y esto impacta también en los precios del aceite de girasol. Esto explica que de alguna manera hoy sea la figurita de difícil en los supermercados y las empresas aceiteras están, como te decía recién, están rediscutiendo los alcances del fideicomiso, están rediscutiendo los precios para el mercado doméstico. Entonces están, dicen algunos actores del sector, un poco reteniendo el producto. Destinando los productos. Hasta tanto se define un nuevo precio. Y acá viene la otra parte, porque lo terrible de todo este disparado de precios es la relación con los ingresos que todos tenemos, ¿no? Exactamente. Que no suben en la misma medida. Y además hay gente que tiene enormes problemas de empleo. Este es un dato que no se desprende del estudio que hacemos nosotros aquí en La Voz, del relevamiento de precios, pero es un dato que realmente me pareció muy interesante y está bueno destacarlo. Es un estudio que hace la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba que va relevando mes a mes cómo evoluciona el costo de preparación de los menúes en un hogar tipo en Córdoba. ¿Qué dice el estudio de mayo? Que justamente el mes pasado una familia en Córdoba necesitó aproximadamente 1.400 pesos por día para preparar las cuatro comidas del día, ¿sí? El desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. A comienzos de año necesitaban 1.000 pesos. Hoy hacen falta 1.400 pesos por día. Si lo multiplicás por 30 días, estamos hablando de 40, 45.000 pesos solamente para comer, que es el dinero que necesita hoy una familia en Córdoba. Claro, la proporción que se está llevando la alimentación de los sueldos es alta ya, es alarmante y crece todavía más. Es una situación preocupante si la inflación no desacelera un poco al menos, en lo que queda del año. Fíjate que hoy la mayoría de los gremios en Córdoba están negociando los paritarios salariales para lo que resta del año. Se está en general hablando entre un 55-60% de incremento salarial, pero si la canasta básica sigue aumentando a este ritmo, va a terminar quedando incluso pobre, bajo, este incremento que hoy suena mucho de 60% para el incremento de salarios. Bien, bueno, Gaby, muchas gracias. Vamos a estar atentos. Nos dejaste ya el anticipo de la inflación del mes de mayo y te vamos a esperar el mes que viene. Roguemos que con mejores noticias. Ojalá. Muchas gracias. Gracias a vos.